Dejamos el este por un ratito y volvemos a la ciudad de Rosario. La verdad quiero agradecerle a las empresas que nos siguen acompañando en esta temporada, que le ponen pila para que nosotros también podamos estar. Este es el caso del grupo Európtica. Európtica que también va a estar presente la semana que viene en un evento de esquí acuático en Puerto Roldán y por supuesto también los vamos a estar acompañando. Los mejores lentes, las mejores marcas están en el grupo Európtica. ¡Un auto! ¡Un auto! Sí, vení a Európtica. Cada 500 pesos en compra te llevas un cupón para participar por el sorteo de un auto de Chevro Max. En Európtica, ser cliente tiene premio. Bases y condiciones en todos los locales de Európtica del país. Daniel Tangona presenta el entrenamiento que hace furor en la plaza. Gracias al deporte, gracias a Rosario y gracias a Vox. Cumplimos 40 años. Sport 78. Rosarino por deporte. Presentación de uno de los diseñadores más esperados y es la primera vez que llega a Punta del Este, nos decían. Sí, no sabés lo que es la ropa, es espectacular. Ayer estuvimos en la prueba de ropa y es todo divino, divino, divino. Si tuvieras que decirle vos a alguien que de repente no conoce la marga porque no ha llegado a todo el mundo, ¿qué dirías? Y a mí me encanta porque es recontra colorida y tiene todo lo de diseño que tiene que tener, así que perfecta. Y sobre todo la ropa de hombre me gustó mucho, mucho. ¿El marco que ha tocado para este desfile? Divino, divino, organizado por el Six O'Clock Tea, que es un lujo. Yo he estado también en Buenos Aires en el Six O'Clock y es lo más. Y bueno, un placer, la verdad, en este lugar, en la playa de City, un placer. Lo vimos a Camizani ahí, va a aplaudir desde el otro lado. Por supuesto, por supuesto. Haciendo el aguante como siempre. Haciendo el aguante como siempre. Pancho, presente en Punta del Este, llegaste. Llegué recién con Emiliano, con Oriana. Vinimos, oh, Cochito, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pancho? Qué haces, lindo, bien, estoy en orden. Estás así como recibiendo gente, como si fuese tu propia casa. Obvio, obvio, bien, contento de estar acá. ¿No se te extrañó este año? Sí, bueno, estoy, estoy acá, estoy. Pero disfrutando desde otro lado, no trabajando como lo haces habitualmente. No, vine, vine a pasar en familia, estoy con, llegué anoche. Justamente una de las razones por las que vine, porque Gusto me pidió un par de veces que venga. Yo estaba en Entre Ríos. Lo conozco a él desde New York, nos vemos siempre allá. Así que, bueno, ahora lo veré a él después del desfile. Nos quedaremos un par de días y por ahí viajamos a hacer, este, el otro lunes algunos temas de trabajo a Chile con él. La verdad que no voy mucho a los desfiles en Punta del Este porque no, estoy más tranquila haciendo otras cosas. Pero en este caso, la verdad que quise venir, me invitó Moniquita y es un placer. Y voy a ver la colección bien de Gusto Barcelona. Acá hay que dejarse tentar. Ah, vamos a ver. Bueno, elegiste un color que es, uno de los colores de la temporada que no pueden faltar. A mí me encanta el amarillo, me gusta desde hace muchos años. Y este año hice, bueno, fue mi año, porque en Europa el amarillo se usó muchísimo. Entonces me compré varios vestidos amarillos y digo, para alguien que tiene un uso tan grande del color como él, qué mejor que vestirse de amarillo. Una suerte de homenaje. Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Disfrutando de la temporada? Bien, contenta, feliz, disfrutando de este desfile y de todas las cosas que nos da City Woman y en Punta del Este, que bueno, que es el paraíso para todos los argentinos. Estoy esperando que llegue mi nieta, así que estoy con el teléfono en la mano, porque la invité a ver el desfile de Gusto Barcelona. Y mirá, la tarde que ha tocado, el sunset, el atardecer, en Montoya, en un parador divino. Bueno, un privilegio y muy agradecidos todos los argentinos porque tan cariñosamente nos reciben y tan atentos los uruguayos. A todos nosotros que venimos, una especie de invasión. Pero este es un verano para mí un poco más atípico, lo veo más tranquilo, no veo tanta locura de gente. Así que, bueno, la estoy pasando bien, descansando un poco. Y espléndida para venir a un evento así. Bueno, todo de calandra. Todo de calandra, como correcto. Menos las sandalias, todo de calandra. Gracias a vos. Chao, ustedes. Chao. Bueno, y enseguida tenemos más para mostrarte este gran evento del que nos han invitado a participar. Y por supuesto que nos enorgulleces. Hace un esfuerzo enorme para poder venir aquí y hacer el programa desde este lugar. Y que nos inviten, está buenísimo para poder llevarte a vos a casa. A casa parte de toda esta movida y que de alguna manera también la puedas vivir allí del otro lado, acompañándonos, como lo haces sábado a sábado. Cuántas repercusiones ya del primer programa. Nos hemos encontrado con rosarinos que nos aseguraban que les sonó el teléfono, les mandaron mails. Así que gracias a todos los que en este enero más relajado que estamos transitando también se enganchan con nosotros en Top TV en esta nueva temporada. Obviamente en la pantalla del 3. Y te recuerdo que vos también podés armar la agenda nuestra. Ahí la estás viendo. Top TV arroba rosario3.com Todo el tiempo estamos con vos. Y ya sabés que en la sección videos de rosario3.com también te podés volver a ver. Y podés volver a ver las cosas que pasan aquí. Más lentos estamos para subir los materiales. Pero lentamente vamos a ir subiendo todos los programas. Así podés compartirlos o podés volver a vivirlos con nosotros como lo hacemos. Nos quedamos en esta pasarela, en esta presentación que se hace desde aquí, desde Montoya, en este súper evento. Más de las pasadas. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Después tenemos mucho más Top TV. Dale. Arrancamos una nueva temporada y estamos felices de vivirla con vos por el 3. Hacemos la primera pausa y enseguida seguimos desde Montoya presentando la colección del prestigioso Justo Barcelona. Daniel Tangona nos hace mover a todos con el nuevo entrenamiento que hace furor entre las más top. Y además, señor Tango desembarcó en el este. Quédate. Hay más Top TV. Chau.